muy buenas gamer hoy le voy a enseñar cómo sacar el logro favorito una vez que hemos derrotado al último enemigo tenemos que utilizar cualquiera de nuestras armas que no sea kenny y entrarla dentro del enemigo para hacerlo explotar ojo es un logro perdible tienen que introducir cualquier arma que no sea kenny que no y y y y y y y y